La Guajira y sus fuertes vientos tienen el potencial de acelerar la transición energética de Colombia, pero lograrlo no es una tarea fácil. Los proyectos eólicos en la Guajira sufren la falta de responsabilidad compartida entre los diferentes actores del territorio y de un rol más activo del gobierno local y nacional para mediar las disputas. En el reto de asumir su responsabilidad durante las negociaciones, las comunidades se enfrentan un vacío. La falta de asesores que los representen idóneamente, entiendan sus necesidades y los guíen durante el proceso. De pronto nosotros no buscamos ese asesor que nos pueda emprender a esta millonada que van a sacar esta gente que viene de afuera con el ambiente, con la naturaleza de nuestras comunidades. Éramos y somos tan inocentes aún todavía porque no buscamos de asesores, aunque hay algunas otras comunidades que sí lo hacen. Porque hay muchas organizaciones que prácticamente me disculpan la palabra, que son muy vividores. Y siendo guayú, busco beneficio para mi propio yo, 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 primero, yo, segundo, yo, tercero, yo, cuarto, yo y las migajas para la comunidad. De pronto es uno de los temores de las autoridades por el cual no buscan asesoría. Como alguna otra persona que prestan su asesoría, no a cambio de nada, sino de pronto por ayudar a la comunidad. De pronto hay personas que se estrellan, también dicen, yo te puedo asesorar, por ejemplo, si tú hiciste la compensación en mil millones de pesos. Dame el poder, le dice la autoridad. Dame el poder que yo soy el que decido, que yo soy el que digo. Y la respuesta que yo dé, yo se los comunico a ustedes. Entonces, hay mucha diferencia entre eso. En la autoridad, todo eso, la comunidad no sabe nada mientras él negocia a puertas cerradas, en algún sitio, en los mejores hoteles, en Maicau, en Rigoache, en otra parte. Ese es uno de los temores de las autoridades. Como alguna otra también que dice, bueno, ajá, yo negocié mil millones de pesos, pero eso no fue gratis porque eso fue peleado. Yo voy a agarrar 300 millones de pesos de la compensación. ¿Quién se vuelve rico? ¿Cómo queda la comunidad? Dividiendo los 700. Si hay 300 personas habitantes en esa comunidad, ¿cuánto les queda en proyectos? No hay una mejoría. Es mejor buscar un asesor perso, asesorarse, dialogar, conversar, pero que sea directo con la empresa. Pero que haya un asesor. Que haya un asesor. Pero que no sean esos asesores que digan, dame un poder. Eso hay que tenerles miedo. Porque no sabe qué decisión puede tomar ese asesor. Entra la comunidad, no sabe. ¿Cómo definiría buen asesoramiento? Porque usted no sé si conoce asesores. ¿Qué es un buen asesor para usted? ¿Qué es un abogado? Que sea experto en el tema. Que tampoco no vaya a ganar más el abogado que la comunidad. Porque estos casos sean vistos. Primeramente, tener el perfil de Guayúa. Primero que nada. Guayúa. Ser Guayú. En todos los aspectos. Desde el sentimiento. Más que todo la humildad. Y tener el perfil de la capacidad del diálogo. También lo que es lo jurídico. Manejar bien en cuanto a lo jurídico. De como Guayú. Y como también la otra cultura. Porque yo puedo conocer todos los códigos y artículos y por haber en la Carta Magna de la República. Pero si yo no sé nada de mi cultura. ¿Cómo voy a manejar eso? En cambio que sí. Yo conozco mi cultura. Su código oral. ¿Quién es el Putsipu? ¿Y quién es el Aragrayú? ¿Quién es mi guía espiritual? Que es la Otsu. ¿Verdad? ¿Y quiénes son ellos para mí? Primero que nada. ¿Y quién soy yo allí? Ahora bien. Yo voy para allá. Tengo que conocer muy bien lo que a mí me dice la Constitución de la Carta Magna. ¿A dónde encajo yo allí? ¿A dónde estoy yo allí? Para poder yo debatir y dialogar con empresas privadas o con el mismo gobierno. Tengo que tener ese conocimiento para no errar. El éxito de los proyectos eólicos y de la transición energética de Colombia depende, entre muchas cosas, de que los actores entiendan su rol y el de los demás involucrados. Las disputas no cesarán hasta que la visión no sea de corresponsabilidad.